Oigan niños, recuerden estar juntos. Hoy es el aniversario de los crímenes del cruel Stanley. Dines lo que sepas. De acuerdo, imaginen que sostengo una lámpara bajo mi rostro. ¡Ay! Hace años, Stanley de Groot era cocinero aquí en la escuela. Los niños se burlaban de él porque no se graduó en la universidad. ¡Stanley! ¡Stanley no estudió! ¡Y sin título se quedó! Un día, Stanley tomó una cuchilla y puso un nuevo guiso en el menú. Un delicioso platillo llamado sopa de cabezas de niños. Necesita más niña.